García Lorca me quiso como un loco, me habló de sus versos y poesías, me amó con desesperación. Es la vida de Salvador Dalí, sus momentos íntimos y el amor a su adorada gala y al fantasma de su amigo Federico García Lorca, llegando a crear un triángulo amoroso. Debuta en Santiago con la compañía chilena de teatro Urbano, dirigida y escrita por Felipe Inocente, una obra dedicada en exclusiva a la vida del pintor catalán. La obra, ficción y realidad, refleja su relación de pareja, su amistad con García Lorca y su época joven. Es la historia de Dalí, del ego incontinente, del genio y del loco surrealista, del pincel adolescente. Así Urbano Teatro vuelve a dar lo mejor de sí, en la capital la niña.